El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús, profundamente conmovido, dijo, Os aseguro que uno de vosotros me va a entregar. Los discípulos se miraron unos a otros perplejos por no saber de quién lo decía. Uno de ellos, el que Jesús tanto amaba, estaba reaclinado a la mesa junto a su pecho. Simón Pedro le hizo señas para que averiguase por quién lo decía. Entonces, él apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó, Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús aquel a quien yo le dé este trozo de pan untado. Y untando el pan, se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote. Detrás del pan entró en él Satanás. Entonces Jesús le dijo, lo que tienes que hacer, hazlo enseguida. Ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Como Judas guardaba la bolsa, algunos suponían que Jesús le encargaba comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el pan, salió inmediatamente. Era de noche cuando salió, dijo Jesús. Ahora es glorificado el Hijo del Hombre. Y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo, pronto lo glorificará. Hijos míos, me queda poco de estar con vosotros. Me buscaréis, pero lo que dije a los judíos, os lo digo ahora a vosotros. Donde yo voy, vosotros no podéis venir. Simón Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le responde, a donde yo voy, no me puedes acompañar ahora. Me acompañarás más tarde. Pedro replicó, Señor, ¿por qué no puedo acompañarte ahora? Daré mi vida por ti. Jesús le contestó, ¿con qué darás tu vida por mí? Te aseguro que no cantaré el gallo antes que me hayas negado tres veces. Palabra del Señor. Estamos en este Marte Santo con esta palabra preciosa. En estos días son proclamados los cuatro famosos cánticos del siervo de Yahvé, de Isaías. Que el cumplimiento en plenitud de este siervo es el siervo, es el santo, es el Mesías. Es Dios hecho hombre, Jesucristo nuestro Señor. En él se hace en total plenitud esta realidad. Aquel que ha asumido, es lo que no es asumido, no es redimido. Por tanto, en esta redención viene de que Jesucristo asume nuestra condición y nuestro pecado. Para que en él quede derrotado el príncipe de este mundo en su poder. Cristo ha resucitado. Esta es la gran fiesta que vamos a celebrar dentro de Yahvé. Es la victoria. Pero de momento hace falta este tiempo, este momento, en el que este siervo aparece sufriente, llevando encima este desfaz terrible, que es una vida donde no reina el amor de Dios. Para que el amor de Dios sea lo que reine. Advenia reiuntum, venga a nosotros tu reino. Jesucristo. Y así dice, no, te hago luz de las naciones, para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. La voluntad de Dios que todos los hombres se salven. Y por tanto, este siervo, la luz de las naciones, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Hacer presente este amor hasta los confines. Sentido misionero. Sentido misionero. Enviados a una buena noticia para los hombres. No a una carga. No a un peso. Sino a vivir en el reposo. Vení también los que seáis cansados y agobiados. Y yo os aliviaré. Pero también que nos hagamos siervos de Jesucristo. Y llevemos también este yugo que es suave y esta carga que es ligera. Y aquí el Señor, pues, tiene este momento de manifestar con una seña. Pero mucho más, perdón. Pedro, tiene la curiosidad que tenemos todos, que somos unos curiosos. ¿Quién es? Juan lo pide y el Señor dice. Pero ¿qué hace el Señor en definitiva y radicalmente? Servir a Judas. Amad a vuestros enemigos. La actitud de servicio. Le dará oportunidades. La elegancia de decir lo que tengas que hacer. Señor no lo acusa. No lo pone en público. Dice genéricamente uno de vosotros. Está dando espacio para la conversión. Espacio para el reconocimiento. Lo que tengas que hacer, hazlo pronto. No le está acusando. Queda ahí una penumbra que no acaban de entender qué es lo que es. En Getsemaní, amigo. No os llamo siervos, sino amigos. Y por tanto, amigo se le llamará a Judas en Getsemaní. En el momento del aprendimiento. El otro está completamente alelado. Está completamente ciego. Ciego. También Pedro. Pero hay una chispa distinta. Que es la capacidad de reconocimiento. Quien no reconoce su culpa. ¿Qué Redentor necesita? El petulante, el suficiente, se salva a sí mismo. No necesita de nada ni de nadie. Nosotros vivimos en la dependencia, gracias a Dios. Por esto, Pedro podrá entrar en la misericordia. En aquella mirada que no es para recordar. Mira lo que te dije. Perdón, tampoco. Eso también es muy burdo. Es mucho más profundo el tema. Una mirada que es sanación para Pedro. La hora de la glorificación. Judas está en la noche. Y luego tendremos una noche más luminosa que el día, la de la Pascua. Esta es la noche en que Cristo ha vencido la muerte. Y del infierno retorna victorioso. Por lo tanto, una noche más clara que el día. Pero la noche de Judas es la tiniebla. De donde él sale. De la luz a la tiniebla. Y el Señor Jesucristo, conocedor de todo, manso cordero que no se resiste al mal. Luego tenemos a otro, que es allí el hombre valiente. Y lo dice con sinceridad y con verdad y con amor. Daré la vida por ti, pero no se conoce. Aquí está el tema. Necesita conocerse. Como todos nosotros, hermanos queridos. Necesita conocerse. Por esto es magnífico que el primer Papa sea Pedro. Ya lo creo. Porque tú y yo que somos gente pusilánime. Y santones y moralistas baratos, o que somos la mayoría. Pondríamos como primer Papa el más santo y el más perfecto del grupo. Este tiene que presidir. El más bueno. Porque somos unos buenistas. A veces no hemos descubierto la maravilla y el secreto y la chispa de todo esto. Esto no es un lugar de moralismo, sino de santidad y la humildad. Y por ello los evangelios que sabios, para nada se esconde la traición de Judas, para nada se esconde la negación de Pedro. Porque habría que hacer también un evangelio bonito, porque cómo va a ser posible que entre los doce más íntimos, no puede ser. Allí tiene que ser gente, todos probados en virtud. Nuestra mentalidad es esta. El moralismo. Por eso somos tan exigentes, tolerantes de pico, intransigentes de vida. Frente al error, frente al pecado, todo es escándalo. Nos escandalizamos de todos los santos, no. Los santos se conocen. Y porque se conocen, viven de un amor gratuito. No de sus fuerzas. Quien quiera ver esto en activa, pasiva y perifrástica, vea la vida de Santa Teresita del Niño Jesús. Allí encontrará lo que es la gratuidad. El amor misericordioso, el amor gratuito. Pues te aseguro que no cantará el gallo antes de que me hayas negado tres veces. Esto no es ninguna acusación. Es hablar en esta parresía, en esta libertad y en esta verdad. A Pedro que lo ama. Más tarde me seguirás, ya lo creo, en Roma. Preciosamente Pedro seguirá a Jesús en Roma. Y dará gloria a su Señor. Con su santa muerte crucificado también. Demos gracias a Dios por estos días. Que los podamos vivir en su intensidad.